Y ahora sí, cambiando diametralmente de tema, aunque continuando con la Navidad, pero desde otro punto de vista. Escuche esta historia. Después de haber pasado 15 años en México tras haber sido deportado, un veterano de guerra hispano finalmente regresará a Estados Unidos con su familia justo para celebrar esta Navidad. Ahora bien, antes de pasar al reportaje, quiero que usted preste mucha atención a las razones por las cuales este veterano afirma fue deportado de este país, antes de que usted salte a las conclusiones o empiece a imaginarse cosas que no son. Ok, listo. Gonzalo Alvarado habló con el padre de familia de 49 años de edad y le manifestó lo feliz que será esta Navidad para él y también para los suyos. ¿Cuál es su nombre completo? Me llamo Marco Antonio Chávez Medina. ¿A usted lo deportaron en el 2002? 2002. ¿Por qué lo deportaron, Marco? Por no haberme hecho ciudadano y tener un crimen que consideraron una felonía agravada y con la residencia, el deportable. Ahora, ese, tengo entendido que a usted lo sentenciaron a dos años de prisión por crueldad animal. Crueldad animal. ¿Fue cuando lo deportaron acá a Tijuana? Así es. ¿Cómo fue para usted ese momento? Pues fue difícil, me tuve que encontrar aquí en Tijuana, no entendía mucho el español, vine a aprender eso y casi no pude encontrar trabajo. Hice trabajos los que pude. Tengo entendido también que usted estuvo en el servicio militar de Estados Unidos. Así es, estuve en el Marine Corps. En la Marina. ¿Cuántos años estuvo con la Marina? Cuatro años. Cuatro años. El hecho de que usted prestó su servicio militar, usted dio su vida por Estados Unidos, ¿cómo tomó, cómo recibió usted ese veredicto, esa decisión de la deportación? Pues estuvo, me sorprendió, me sorprendió porque ni tomaron en caso en cuenta el servicio militar. Tengo entendido que usted nació en Jalisco, México. Sí. ¿A qué edad lo llevaron sus papás a Estados Unidos? Seis meses de nacido. A los seis meses. Sí. O sea que usted no conocía a México para nada, su vida estaba en Estados Unidos. Así es, sí. Entonces, esta Navidad, ¿cómo va a ser esta Navidad? Pues, voy a estar contento, voy a estar ahí con mis padres, voy a estar con mis hermanos y voy a hacer planes de ir a ver a mis hijos. ¿Le duele a usted mucho no haber podido ver crecer a sus hijos? Oh, sí, mucho. ¿A qué le atribuye usted que se llevó a cabo este momento? Al CLU me presentó y me consiguió un perdón con el gobernador, Jerry Brown, con la ayuda de Nathan Fletcher y de ahí me asignaron un abogado, Allen Rowe, y empezó el proceso de retirar mi proceso de deportación. Marco, por 15 años usted disfrutó de este panorama pintoresco, la playa enseguida. Sí. ¿Lo va a extrañar? Sí, vivir cerca de la playa, sí. Eso sí. ¿Y qué es lo que no va a extrañar? Por lo demás.